La aerolínea Alaska Airlines se enfrenta a cientos de cancelaciones después del incidente con uno de sus aviones Boeing 737 MAX 9. El avión con apenas 10 semanas de operación perdió uno de los paneles de una puerta entre las filas 25 y 26 cuando estaba a 16 mil pies de altitud. Antes una luz se había iluminado de advertencia tres veces en el último mes. Las autoridades aéreas dijeron que tomaría entre cuatro y seis horas inspeccionar cada avión de este tipo y esto puede llevar desde luego días.